Sujetos desconocidos, aparentemente relacionados con un grupo delincuencial, llegaron a las instalaciones de la Presidencia Municipal y vandalizaron al menos dos unidades de seguridad pública. Una de ellas la volcaron y la otra fue apedreada. Posteriormente realizaron un bloco y quemaron un camión. Luego, durante esta noche incendiaron cinco patrullas. Ante los hechos, la Policía de Michoacán, la Guardia Nacional y el Ejército desplegaron un intenso operativo en la zona. Con relación al tema, contactos oficiales dijeron a esta redacción, que aparentemente estos eventos de violencia se generaron por los operativos de revisión de motocicletas y de vehículos, hecha por el personal de seguridad pública, con el objetivo de evitar el tránsito de gente armada y la utilización de automotores en sucesos delictivos. De esta manera, un grupo de hombres, que de acuerdo con las labores de inteligencia policial y militar, fueron pagados por un grupo delincuencial para generar acciones vandálicas, llegó a las oficinas del ayuntamiento y causó destrozados patrullas, una Nissan Zuru que fue volcada y una pícup que terminó apedreada y con los cristales rotos. Luego, los rijosos se apoderaron de un vehículo de carga y lo quemaron a la altura de la localidad de La Herradura en esta demarcación, esto para impedir el paso de la Policía de Michoacán de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Ante lo acontecido, las fuerzas estatales y federales realizaron una intensa movilización con la meta de evitar más actos vandálicos. Los uniformados desactivaron el cierre al tránsito y reactivaron el paso de los autos. Al cierre de esta nota, no se reportan detenciones relacionadas con el tema. Sobre el caso, la Escaltera de Seguridad Pública dio a conocer lo siguiente en su cuenta oficial de Twitter. Ante hechos ocurridos en Buenavista, elementos de policía en Michoacán, Sedena y Guardia Nacional fueron desplegados en la zona a fin de restablecer el orden y brindar apoyo a las autoridades competentes para el inicio de las investigaciones, en contra de quienes resulten responsables. Hacemos un llamado a la población civil a evitar involucrarse en acciones que puedan generar hechos delictivos y en causar una inconformidad por la vía del diálogo. Ningún acto fuera de la ley será tolerado.